Hola, bienvenidos nuevamente a Perlas Tacones y Café. Hoy les tengo un tutorial acerca de cómo me hago yo mis cejas. Es cómo me las delineo para que queden así. Bueno, es una ceja súper sencilla, no es una ceja que se vea totalmente tatuada, es una ceja que realmente se ve como muy natural. A lo rellenita, que se vea bastante normal. Les dejo aquí el tutorial, espero les guste. Les recuerdo que aquí abajo se pueden suscribir a mi canal, donde les voy a dejar videos semanales y por ahí de vez en cuando puedo, si puedo subir los videos con mucho gusto. Muchas gracias, si te gustan mis videos, te agradezco un like y espero verte en mi próximo video. Les mando un besito, chao, chao. Bye. Tengo este pequeño kit que lo compré en Sephora. Creo que este kit, que se llama Bigger Bold and Brows de Benefit, ha sido el mejor kit que he encontrado. Normalmente me las hacía yo con sombras y me las rellenaba y me quedaba bastante bien, no creo que sea una mala opción. Pero desde que descubrí este kit, hay cosas donde yo sí digo vale la pena invertir en tu rostro. Este kit se me hace una excelente opción, tiene varias cosas. Tiene desde el aplicador, que es para ponerte como unas cejas que vienen aquí, que es para ver qué tipo de ceja tienes. Te ayudan como para que la puedas trazar de una mejor manera. Luego tienes el lápiz, que es el que te va a dar la luz abajo y te va a contornear la ceja, para darte una luz y que te quede sin manchas y que te quede como muy delineada. Luego tienes obviamente el tintero con su brocha, que es este, lo puedo sacar. Este es el tintero, está la, lo que es la, el lápizito y acá abajo viene la tinta. Aquí abajo. Este es el tintero con la tinta. Y luego esta es la goma, que finalmente es la que hace que ya no se te muevan las cejas. Se me hace súper súper lento, lo voy a bajar para que podérselos enseñar. Este es. Y bueno, creo que con este kit puedes realizar una ceja bastante decente, te queda perfecta, como muy profesional. Y sigamos viendo el video. Bueno, lo primero que voy a hacer es peinar mis cejas con este cepillito y darle la dirección, hacia donde van a ir las cejas. Y después, con el gelecito, agarro el pincelito del kit que les enseño. Lo que voy a hacer es delinearme la parte de abajo. Hago como el marco inferior. De esta manera. Siempre hay que estar tomando gelecito. Y bueno. Ahora, voy a empezar a hacer como rayoncitos. Con la misma forma de la ceja, voy a ir rellenando las partes, siempre que se vea natural, las partes donde yo veo que no tengo tanta ceja y que perdí la forma. La parte de frente es el meollo, es la que yo creo que se tiene que verla más natural. Entonces trato de dar golpecitos de cejas, así como en forma de cejas, y trato de acomodarlas. Que no se vea tan relleno, porque si no se va a ver como una plasta. De este lado, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a trazar la línea. Y voy a dar pequeños, nuevamente como rayoncitos, como si fuera la ceja. Y empiezo a rellenar y en frente tengo cuidado de no dejar tan oscuro para que se vea como una entrada de ceja muy, muy natural. Y acabo de rellenar todo. Doy las esquinas de los ángulos, por ejemplo, aquí arriba. Trato de hacerlo lo más rellenito posible. Después, con el High Brow, que es el que le va a dar la luz a la ceja, nos vamos todo el contorno de abajo y el contorno de arriba. De ambos lados. Este viene siendo la luz que va a enmarcar los oscuros. Lo que yo hago es con la Beauty Blender, lo voy difuminando poco a poco, para que se vea súper definida la ceja sin manchones y que se vea muy natural y sin manchas. Yo recomiendo siempre mojar la la Beauty Blender, para que sea más rápido y haga su trabajo como debe de ser, porque seca no funciona esto. El tercer paso que yo hago es con el Ready Set Brow de Benefit, que es el tercer producto, es para aplacar las cejas y que no anden volando por todos lados. Entonces, este gelecito que te pones y te aplaca las cejas. Si te fijas, este kit tiene todos los pasos para tener una ceja perfecta, para que se vea acomodada, para que se vea rellena y que tenga sus luces. Y así es como queda mi ceja. Es lo que hago todos los días. Explico que antes lo hacía con un polvito de ceja. Si a alguien le interesa ver cómo lo hacía antes, aquí abajito me lo pueden dejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!